Hola, soy mamá. He intentado llamarte varias veces, pero no me coges el teléfono. Me he enterado que has empezado nuevos proyectos y quería felicitarte por ello. Ya de pequeño se te veía en los ojos esas ganas de conocerlo todo, de crear, y mira que lejos has llegado. Hasta ahora te he dado todo lo que tengo con tal de apoyarte. ¿Qué? Has pedido cada vez más y yo siempre he estado ahí, pero ya no puedo más. Me he enterado de los negocios turbios en los que andas, que estás generando deudas que no puedes pagar, destruyendo todo lo que te dejé en herencia. Además, no quiero preocuparte, pero últimamente no me encuentro muy bien. Sé que crees que esta es tu única opción, pero no es verdad. Estás a tiempo de cambiar de rumbo y hacer las cosas bien. Por favor, llámame. Te quiero.